Hemos programado la paralización nacional indefinida en todas las modalidades de transporte a partir de este 4 de julio. Pasado mañana, o sea, lunes 4 de julio, se ha advertido, se ha anunciado que va a iniciarse un paro de transportistas, paro indefinido en algunos casos. Y justamente para eso está con nosotros, para dialogar del tema, Giovanni Díez, el expresidente del Gremio de Transportes y Logística, que saluda ya a la audiencia de Exitosa, la teleaudiencia de Exitosa. ¿Cómo está, señor Díez? Buenos días. ¿Cómo estás, Ángel? Buenos días, gracias por la entrevista. Bueno, es irreversible, a partir del lunes, paro. ¿Indefinido? Aquí es, Ángel. Hemos programado la paralización nacional indefinida en todas las modalidades de transporte a partir de este 4 de julio. ¿No ha habido conversaciones en estas últimas horas con los representantes del Ejecutivo para encontrar alguna solución de última hora? Hasta el momento no tenemos ni una sola llamada, ni una invitación al diálogo, a pesar que hemos mandado una serie de documentos y hemos pedido para poder solucionar decretos y resoluciones y no hay ni una respuesta a la fecha, ¿no? Hay que recordar, ¿cuáles son esos pedidos? Por lo menos los elementales, los básicos, que podrían permitir que no se produzca esta paralización. Bueno, lo principal y más fuerte de todo esto es el alza excesiva de combustibles, el excesivo costo de los peajes, la ley de municipalidades que afectan con las ordenanzas. Ahora se ha hecho común que todas las municipalidades quieran cobrar al transportista y hacer de él una caja chica, e incluso transgrediendo las leyes de transporte, ¿no? La normatividad, la ley de puntos hacia los conductores, la estabilidad jurídica a las empresas de transporte. En el caso de carga, pues, la tabla de valores referenciales, la reserva de carga, la competencia de leal que nos está afectando enormemente y los sobrecostos que no se pueden cubrir, ¿no? En total tenemos 34 puntos que se han venido acumulando desde actas, desde el mes de noviembre a la fecha, y ni uno de los puntos ha tenido una solución absoluta. Esa es la realidad, no tenemos autoridad que quiera solucionar. Es más, sentimos que ni siquiera les interesa tomar en cuenta la problemática del transporte, ¿no? Ahora, ¿cuántos transportistas aproximadamente son los que van a paralizar desde el lunes? Bueno, nosotros en la Alianza Gremial tenemos 380 gremios que convocan a más o menos 3 millones de transportistas a nivel nacional. De acuerdo a las conversaciones y acuerdo a la mayoría de gremios, estaríamos cubriendo más o menos el 88% de ese mundo de 3 millones de transportistas. Ahora, ¿se van a ver perjudicados los escolares? Probablemente al no haber este transporte público, porque este paro es de las 8 modalidades, incluyendo el turístico, es muy probable que no hayan unidades porque se está instando a que puedan apagar motores, sobre todo por estos días de paro, ¿no? Ahora, ¿estamos hablando entonces de una paralización casi total, al 100%? Eso se espera, de acuerdo a los alcances de la mayoría de nuestros gremios, estaríamos cubriendo casi el total del transporte y en todas las modalidades. Ah, o sea, ¿no están seguros de que vayan a paralizar todos? Porque usted dice, eso se espera. Claro, lo que pasa es que ya tenemos aceptado un 88%, que es la mayoría, pero esperamos que el resto que falta se pueda unir a esta paralización, ¿no? Ahora, usted dice que probablemente se van a afectar los escolares, no va a haber posibilidades o facilidades para ir a trabajar, van a salir los inescrupulosos a aprovecharse de esta circunstancia, a cobrar 100%, 200% más. ¿Son las consecuencias de su medida, señor Díez? Sí, probablemente la disculpa del caso a la población, pero lamentablemente no nos queda otro medio para poder reclamar nuestros temas, sino por medio de esta paralización. Porque ya hemos venido de, o en otros intentos de paro, hemos llegado a acuerdos, entre comillas, firmado actas, y esas actas ni una se cumple, como que para los ministros firmar actas es como, es un saludo a la bandera, sencillamente las firman y nunca las cumplen, ¿no? Entonces eso nos obliga a tomar esta medida finalmente y tratar de sumar a todos los gremios a nivel nacional. Ahora, probablemente haya algunos de sus colegas que sí van a querer trabajar. ¿Se les va a bloquear? ¿Se les va a impedir? ¿Se les va a amenazar? Definitivamente siempre sucede esto. No es una forma, es una forma ni siquiera un consenso por parte de los transportistas, pero muchas veces ellos mismos, porque pertenecen a paraderos o empresas y ellos se conocen entre sí, entonces ellos mismos saben en todo caso cómo llamarle la atención a ellos, ¿no? Pero ya es un trabajo que prácticamente lo manejan de acuerdo al lugar, de acuerdo a la modalidad. Porque obviamente, pues, el problema es para todos. El problema es de todos los transportistas y tampoco es justo que a algunos, pues, les interese un poco lo que pueda pasar. Mientras que otros también se sacrifican, dejan de ganar dinero porque dejan de trabajar para poder expresar el malestar que tenemos en esta paralización, ¿no? O sea, usted, a ver, maneja esta frase, cuando llueve todos se mojan, todos tienen que mojarse, lo quieran o no lo quieran. ¿Es más o menos esa la filosofía? Exactamente no, pero se espera eso, ¿no? Es como dicen, ahora en este momento le decimos a los transportistas, ¿alguno de ustedes no es afectado por combustible? No creo que haya un solo transportista que diga lo contrario, ¿no? No, todos. Entonces, si no acate el paro, es como que los demás están trabajando para él y solamente espera resultados, ¿no? Entonces, lo lógico sería que todos seamos una sola voz, una sola idea, ¿no? Y un solo objetivo para que la autoridad nos escuche, porque es lo lógico y lo que se espera de todos, ¿no? Ahora, cuando usted habla de ellos, ¿sabrán controlarlo? Se refiere a que a los dirigentes que agrupan a estos otros choferes o conductores que probablemente no vayan a estar de acuerdo con la paralización y quieran trabajar ese día, a pesar de arriesgarse. Obviamente es la libertad, el que quiere trabajar y el que no, no, pero se les insta no trabajar. Obviamente los mismos transportistas, los mismos dirigentes, conocen a sus grupos y normalmente cuando terminan las paralizaciones se les llama la atención por esta forma de actuar, ¿no? Es lo que suele suceder, ¿no? Y eso no es solo en una modalidad, sino en todas, ¿no? A las 00 horas... Pero es un trabajo diligencial. A las 00 horas empieza el día lunes. 00 horas del día lunes, el 4 de julio. Analización nacional y en las 8 modalidades de transporte, ¿no? Ya, discúlpeme que le insista tanto, pero usted señala, se espera pues que no trabajen, pero si quieren trabajar, ¿se les va a dejar trabajar? ¿No garantiza nada usted de que haya actos vandálicos? Todos son libres, todos... No, eso nosotros normalmente estamos apagados de motores y lo que son marchas pacíficas, ¿no? Obviamente, como le digo, hay cosas que incluso entran infiltrados cuando hay este tipo de paralizaciones para tratar de desvirtuar lo que un transportista hace, ¿no? Y muchas veces no tiene nada que ver con nosotros la gente infiltrada, sino a veces tratan de desestabilizar o hacer quedar mal al transportista, que también suele suceder. Yo sé que es complicado, pero ¿usted podría garantizar de que no hayan actos vandálicos? Bloqueo de carretera, por ejemplo, de pistas. Por lo menos a nivel dirigencial, todos estamos a que esto no suceda. Yo creo que por ese lado, hace unos días ha habido un paro de camioneros, lo cual también ha habido tranquilidad en ese sentido, ¿no? Sí, pasó casi desapercibido. Y la mayoría, ¿no? Casi desapercibido. Por lo menos aquí en Lima ni se sintió. El problema acá es que no han participado en todos los transportes de carga. De los 11 gremios, cuatro de los gremios de carga están con nosotros. Los otros, una parte participó y otra no. Entonces todos estaban listados para este 4 de julio, ¿no? Ese es el asunto, ¿no? Que hay una enorme división, hay demasiada atomización dentro del sector transportes, que no les permiten arribar a acuerdos y unirse en una circunstancia como esta, por ejemplo. Sí, es correcto, es correcto. No, mayormente lo que sucede en el caso de transporte carga, primero que hay dirigencias muy antiguas y de ahí hay transportistas jóvenes que prácticamente ya no tienen la confianza en los dirigentes. Ese es el asunto. Lo que pasa es que cuando la autoridad no te cumple, el transportista que está detrás y no conoce la situación, muchas veces piensa pues que es una cuestión de arreglos, que es una cuestión de aceptar o ceder ante las autoridades, pero realmente no es tanto así. Lamentablemente la autoridad tiene muchas argucias para no cumplir. Como le digo, en este caso tenemos varias actas firmadas y a veces uno con la intención del diálogo y de creer, muchas veces las acepta. Pero el resultado final es que no hay resultados, que no cumplen las autoridades, o sencillamente en este caso te cambian constantemente las autoridades. Y cada vez que vas encuentras a uno nuevo y te dice qué pasó ayer, no sé qué pasó, no sé cuál es el problema. Me lo vuelves a repetir y empezamos en una cadena y en un círculo vicioso que fuera de solucionar, sencillamente ganan tiempo si no cumplen con los transportistas. Un círculo vicioso que los afecta a ustedes también a la interna, que es lo que hemos estado comentando, esta división que hay dentro del propio gremio o los gremios de transportistas, que no se ponen de acuerdo cuando tienen que enfrentar un tema como este, de exigencia directa al Ejecutivo también, o las propias autoridades para remediar sus demandas. Entonces comienza esta paralización el día lunes. Esperemos de que no hayan actos vandálicos, que no se produzcan bloqueos de carreteras, como ha sucedido en otras oportunidades, que no hayan enfrentamientos con la autoridad policial también. Pero si el Ejecutivo los llamara en las próximas horas, ¿hay tiempo todavía para conversar, para de repente levantar la medida o ya no? El 30 de mayo fue la última reunión que tuvimos con el ministro. ¿30 de mayo? Sí, y con el ministro Roberto Sánchez. Con ellos conversamos, ellos ya conocen la problemática, conocen la matriz, sin embargo empezaron a hacer mesas descentralizadas para conocer la problemática de transporte. Si algo que ya lo tenían listo, han empezado a moverse, nosotros calculamos que en cada viaje, como tienen presupuestos muy jugosos, supongo que alguno de los funcionarios aprovecha esta situación, porque prácticamente tienen todo servido. Y le explicamos que nosotros siempre vamos a estar dispuestos al diálogo, pero sí necesitamos esta vez decretos y resoluciones, porque actas firmadas no vamos a aceptar más. Pero a la fecha, hoy día estamos 2 de julio y no tenemos ni una respuesta al respecto. ¿Y qué están conversando con Roberto Sánchez, ministro de Comercio, Turismo y Turismo, cuando no es de transportes? Ahora veo que el gobierno ha tomado ciertas formas de trabajo. Por ejemplo, cuando de acuerdo al sector siempre están acompañando 2, 3, hasta 4 ministros que ayudan a negociar al ministro de la cartera. En este caso estaba interviniendo el ministro Tánchez, en algunas veces el ministro de Defensa. Bueno, no sé ahora quién es más, pero parece que todos se olvidaron, porque no nos dan hasta el momento ni una salida. Lo que entendíamos era que el señor Barranzuela, que es el actual titular, estaba un poco mal de salud, no sé si se habrá recuperado. ¿No han tenido algún contacto con él en las últimas horas, los últimos días? Nada. Para nada, más que algunas llamadas de algunos funcionarios, pero tampoco para decir algo, sino preguntar que si ya podían avanzar. Pero ya tienes el avance de tal o cual tema, y ese tema sigue pendiente porque no nos dan una respuesta clara. Correcto, bueno, estaremos atentos. Esta es, digamos, una noticia todavía en desarrollo. Señor Díez, muchas gracias. Muy buenos días. Muchas gracias por la entrevista. Giovanni Díez ha estado con nosotros.